Desde hace algunos años se encuentra en la ciudad de Pasto la Academia de Seguridad AES capacitando personal para las distintas empresas de seguridad utilizando su mejor equipo y su mejor personal. AES Limitada se constituye como una escuela de capacitación en vigilancia y seguridad privada la cual inicia en la ciudad de Armenia, viene a formar parte en la ciudad de Pasto desde hace ocho años aproximadamente nos encontramos realizando un proceso de capacitación y de formación para los diferentes alumnos y cursantes o personas que están interesadas en formar parte de esta gran familia que es la seguridad privada, capacitándose como guardas de seguridad, supervisores, escoltas, medios tecnológicos y demás actividades relacionadas con la seguridad privada. Gracias a la calidad de la Academia AES en los procesos de capacitación se logra que lleguen a Pasto alumnos de diferentes partes del mundo. Tenemos el agrado de realizar diferentes cursos enfocados más que todos a la seguridad de personas o de dignatarios en este caso es un curso que lo hemos trabajado ya hace tres años desarrollando con la participación de instructores y academias de diferentes países y con la facilidad que se nos ha permitido digamos de trabajar con diferentes personas y alumnos de diferentes nacionalidades que han concurrido a nuestra ciudad y a nuestro curso tenemos participantes de Ecuador, de Costa Rica, México, Nicaragua, Perú, Brasil, Venezuela y así diferentes países de Latinoamérica. De esta manera trabaja la empresa de seguridad AES en Pasto capacitando personal de todas partes del mundo convirtiéndose en una de las mejores empresas de instrucción del suroccidente colombiano.